... Y a ellos estoy acá para garantizarles que vamos a continuar con la búsqueda especialmente ahora que contamos con el apoyo de toda la comunidad internacional con todos los avances tecnológicos disponibles y eso nos va a llevar seguramente a poder dar esperemos con el submarino en los próximos días también quiero decirles que mientras tanto hasta que no tengamos la información completa no tenemos que aventurarnos a buscar culpables a buscar responsables primero tenemos que tener certidumbre sobre lo que pasó y por qué pasó gracias por ver el video Gracias.